En un mundo que crecerá hasta casi 10.000 millones de personas en 2050, producir una cantidad suficiente de alimentos saludables y seguros será cada vez más importante. Los agricultores y ganaderos juegan un papel cada vez más importante. Desde 1986, Agrovision viene desarrollando software inteligente para el sector agrícola. Miles de agricultores, ganaderos y empresas del sector agroindustrial utilizan nuestros productos todos los días. En cualquier momento tienen una excelente visión de su gestión operativa. A esto lo llamamos agricultura inteligente. Desde nuestras oficinas en los Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, llevamos nuestros productos al mercado global con la ayuda de más de 150 colaboradores. A través de nuestros empleados y distribuidores, suministramos y respaldamos nuestro software en todo el mundo. Somos rápidos en responder con nuevos desarrollos a los cambios en la legislación en el sector agrícola y las solicitudes y sugerencias de nuestros clientes. Desarrollamos productos para el sector lácteo, agrícola y porcino. Leche. Nuestro software reúne todos los componentes de gestión de interés para los productores de leche en un programa online, CowVision. A través de un enlace con máquinas de alimentación y robots de ordeño y nuestra propia aplicación de alimentación, nuestro software calcula la mejor composición del alimento para cada vaca individualmente, de modo que cada vaca produzca la cantidad óptima de leche con el alimento adecuado. Agricultura. Nos aseguramos de que los agricultores puedan cumplir con las leyes y regulaciones de su país mediante el registro de las actividades diarias. Y para que cumpliendo estas regulaciones, sus cultivos puedan crecer de manera óptima. También les ayudamos a determinar el momento óptimo para proteger sus cultivos de plagas y enfermedades. Según la ubicación del agricultor, los datos meteorológicos de sus propias estaciones y los pronósticos meteorológicos, nuestro software determina el mejor momento para actuar. Cerdos. Con nuestros sistemas de gestión online para cerdas, cerdos de engorde y gestión genética, los ganaderos tienen una herramienta excelente para registrar de forma rápida y precisa los datos de los animales y luego convertirlos en información útil para su gestión. Con nuestra aplicación móvil, el ganadero puede escanear el chip RFID en la oreja de los animales. A continuación, la aplicación muestra todos los datos relevantes sobre el cerdo y así puede ver y registrar inmediatamente qué acciones deben llevarse a cabo. Big Data. Vinculamos los datos de nuestros productos a las bases de datos de otros actores clave del sector agrícola. Como proveedores de robots de ordeño, estaciones meteorológicas, balanzas, mataderos, BD-Pork y empresas de genética. Nuestras herramientas de análisis permiten a nuestros clientes crear fácilmente informes y análisis interactivos específicos para mejorar los resultados en su empresa. De eso trata nuestro software. Poder tomar decisiones basadas en datos, en tiempo real y con información fiable para controlar su negocio. Para más información visite agrovision.es Fin de la opción de la agricultura. Gracias.